Lanzamiento, Machucón alto por segunda, a mano limpia, pierde la pelota, se le quedó atrás. El pincheo, línea entre tercera y short de hit, dobló por tercera, el disparo viene a la goma y está anotando. Un strike sin bola para el bateador, el roletazo a la izquierda en la segunda base, se tira, atrapa, tira desde el piso, llegó tarde. Cuarta vez que se enfrentan estos equipos, duro entre tercera y short, se fue de hit, darle un abrazo aquí de Villar. El empate en tercera y dos outs, conecta batazo peligroso por el jardín, derecha la bola, pica buena, va contra la cercano, Toys empató el juego, va para segunda, el disparo al cuadro, doble de pie que empata las acciones de Starling Castro. Pincheo de tres y dos, batazo que pasa al pinche en la pelota, la cortó el segunda base, pero detrás de la almohadilla. Cuarto, JC Escarra, Starling Castro y Eric Mejía. Machucón por la derecha, el pinche en el disparo a primera. En fila india, el zurdo Moyers. Duro a la derecha del short, no puede, la pelota le da en el guante, va a buscar el jardinero izquierdo. Tiene un hit en dos turnos, bola abierta a la pierda, el catcher va para segunda y no tiró. Picheo de aro, aquí viene, conecta profundo por el desfil, va atrás del desfil, se quedó, dando la pelota, la puso amarillita, le dio una bestia, ¡qué golpe! Doble empujador al Rai, el primero del 5 al 3, falló en la cuarta entrada. Eleva para el jardín central, rápidamente atrás, Bonifacio sigue atrás, Bonifacio sigue atrás, la pelota corta la cerca, en el monstruo negro hasta segunda, con su segundo doble del juego. La quemó entre tercera y short, el primer lanzamiento para su primer hit del juego, el número 5 de los Tigres. Fue un poco profundo el guardabosque izquierdo Mejía. El lanzamiento, batazo a la derecha de short, atrapa bien, el disparo va a tercera. No lo pudo hacer al lado, el disparo bien a la goma, y es out, también botó la línea. A él se le olvidó que solo había que pisar línea, por el Rai, que la llama cortando, el guardabosque derecho se detiene en primera Jairo con su primer hit del juego. Conteo pareja, un ayuno. Piconazo lento a la izquierda del short. A segunda, un out, a primera, doble matanza. 0-2 el conteo. Conecta batazo para el right field, va atrás rápidamente, el right field, sigue atrás y le llega la bola. Buen fieldeo de Escarra. Conecta batazo profundo entre el right field, el right field, el right field, el right field, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la puso amarillita. Conecta batazo. 0-1 el strike para Bonifacio, por primer rolletazo, pierde la pelota, la pelota se va hacia atrás, la corta por detrás, el segundo base, se llena las bases con dos outs. Conecta batazo.